¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. En cada esquina de La Palma se puede encontrar un dibujo, una imagen que recuerde la herencia cultural y artística de Fernando Llore. En el barrio San Antonio visitamos uno de los primeros talleres que don Fernando fundó tras llegar a vivir allí en 1973, La Semilla de Dios, que pronto se convirtió en una cooperativa de artesanos. Don Fernando nos deja una gran herencia en el pueblo, también aquí en La Semilla de Dios. Yo sé que siempre va a ser recordado como una persona que luchó para mantener todo esto. Con mucha melancolía, Rosa Elba nos dio un recorrido por las diferentes áreas que conforman este taller para poder crear cada pieza, con la técnica depurada que les enseñó el maestro, que también iba aprendiendo con ellos. A él se le debe todo, todo lo que es del pueblo de La Palma, en cada parte de un dibujito está a la mano de él, que él como comenzó todo esto, como el amor que él le tiene a La Palma. Y inolvidablemente se va a recordar siempre, durante existen las carpinterías y las artesanías en madera. Se calcula que en La Palma hay más de 7.000 artesanos y cada pieza de arte que se elabora va inspirada en los coloridos trazos de Fernando Yort. La primera obra fue un pequeño dibujo en una semilla de copinol. Esa es la Semilla de Dios. En las paredes de la cooperativa aún se conservan las primeras obras que marcaron su trabajo. Con esa cruz comenzó él a diseñar tantos productos de La Palma, pero esa cruz la llamó, esa cruz tiene más de 40 años, esas cruces son las que él diseñó, la llamó Cruz del Pueblo. Y la otra que está a la par también la llamó Nueva Creación. Y son los mismos artesanos quienes consideran que tienen una gran responsabilidad en sus manos para mantener vivo el estilo palmeño y que sea conocido y perpetuado por las futuras generaciones. A pesar de que él ya partió hacia otro mundo, él va a ser aún más recordado. De él se hablará en todo el tiempo, en todo momento se va a hablar de él. La historia de Fernando Yort no está escrita. La historia de Fernando Yort anda en los corazones y la mente de todos. Teníamos que tener un libro de la historia de Fernando Yort. Ana Olimpia Chacón es cuñada de Fernando Yort y trabajó con él desde sus inicios en la década de los 70 y con notable cariño recuerda el amor y la paciencia con la que don Fernando enseñó a sus primeros alumnos. Un gran ser humano con un buen corazón que si nosotros no hacíamos bien algo nos decía vuélvanlo a hacer para que quede mejor. Debemos de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos a que esto no muera sino que siga adelante. La primera obra de Fernando Yort en La Palma fue plasmada en el kiosco del Parque Central el 15 de marzo de 1973 y su primera firma fue Fe Yoyol. Y es un mural muy precioso y ese lo hizo personal. Y esa letra que está ahí es letra de él. En esa época no se ponía Fernando Yort en las pinturas, se ponía Fe Yoyol. Pero esa es la letra original de él. Él dibujó al hombre, el ser de la vida, dibujó el ojo de Dios, las montañas, dibujó también a... él tenía mucho con el sol maya. El arte de Yort era inspirado en su fe católica, la vida en el campo, la semilla de copinol, el arte maya, la familia y los frutos que da la tierra a los agricultores. Y generan tanta identidad con la salvadoreñidad, sobre todo en el extranjero, porque es como dijo el escritor Miguel Hueso Mixco, donde hay salvadoreños existe alguno de esos dibujos coloricos que imitan los diseños de Yort. En ellos se funden la estética y la memoria. Ese vínculo es indestructible. El artista Oscar Soles viajó con Fernando a La Palma durante su juventud y señala la potencia del arte palmeño. Es una herencia magnífica, con todo el entusiasmo, el amor. Ya ve como la gente aquí responde, porque claro, si es que él es un símbolo muy, muy, muy hermoso, muy potente de este lugar. Cada vez que visite La Palma, cada espacio y rincón pintoresco hablará del legado invaluable de un gran ser humano, visionario y desprendido como pocos. Porque para Fernando Yort, el arte era como el pan, de todos. Yo me siento bien realizado porque creo que a la gente le gusta, le gusta ver cómo es todo el proceso. Y yo me siento bien estimulado porque ven mi trabajo. Y en forma desinteresada forjó un pueblo de manos artesanas y que ahora deberán honrarlo para mantener vivo su legado. Carla Torres, TCS Noticias.